¡Aléjense del espacio! ¡Llega la nueva serie de los creadores de Jimmy Neutron! ¡Es un planeta nuevo! ¡Con amigos nuevos! ¡Y Shin, como nunca lo habías visto antes! ¡Aterrizó por accidente! ¡Y ahora se quiere quedar! ¡Es una catástrofe cósmica! ¡Todo el universo ya está hablando de él! ¡No te pierdas el estreno de Planeta Shin! ¡Lunes 6 de junio! ¡Solo en Nii! ¡No te pierdas el estreno de Planeta Shin!